y acá estamos nuevamente como están ustedes esperemos que bien con ganas de seguir pintando como siempre decimos bueno gracias por acompañarnos en estos vídeos en este canal de pintura y nos preparamos para hacer un trabajito esta semana en este caso hemos tomado nuevamente un trozo de fibro fácil es un tablero ya preparado con refuerzos fibro fácil de 60 x 40 centímetros los refuerzos son de 2 centímetros de cada lado de maderita de pino común y están pegados encolados y también con dos o tres clavitos de cada lado de cada madera para que quede más firme tiene dos manos de fondo blanca ya para darle la imprimación final y vamos a hacer un dibujo un boceto rápido con color siena tostada para hacer el boceto de este dibujo que hemos elegido que son unas embarcaciones que están en un viejo puerto por allí un puerto chico y marcamos el horizonte entonces marcamos el horizonte un pedacito la punta del horizonte porque el resto va cubierto ya por lo que van a ser las embarcaciones que están reflejadas en el agua lo que nos llamó la atención nos atrajo para poder hacer esta pintura que vamos a tratar de sacar en un ratito así que es un puerto con reflejos un atardecer porque sol está cayendo ya en el horizonte un cielo con algunas nubes también lindo interesante para poder reflejarlo en la pintura esto es acrílico una pintura muy fácil de realizar noble rápida hay que hacerlo manejarlo rapidito porque se seca muy pronto pero tratando muchas veces de mezclar en el mismo soporte en la misma madera de esa manera se va trabajando muy bien y muy fácil el acrílico siempre comentamos y lo reiteramos que no es necesario hacer un dibujo muy detallado en este caso porque luego lo vamos a cubrir todo con pintura así que si hacemos un dibujo a lápiz por allí para el principiante siempre es más fácil hacer el dibujo bien detallado porque bueno está comenzando así que pero para el que ya ha practicado un poco la parte de pintura y dibujo es más fácil hacerlo directamente con un color con el pincel como en este caso y luego darle ya los colores que van en cada sector como les decía un simple dibujito para saber dónde va a cada embarcación cada forma después le haremos todas las ventanitas le haremos todos los que tiene accesorios cada una de ellas lo mismo que los reflejos del agua eso no se dibujan porque lo vamos a ir pintando después dibujando como se dice con el pincel bueno en cuanto a los colores aquí estamos como nos colocando ya el celeste del cielo y el color siempre decimos lo mismo yo ya tengo publicado aquí en el canal un vídeo que hace 6 7 meses que lo subimos está llamado mirar y ver cómo reconocer el color que es lo ideal para quien está recién comenzando la pintura saber reconocer el color lo que usted está viendo que yo estoy aplicando bueno eso tiene que saber reconocerlo así que les recomiendo quien quiera saber qué colores estamos utilizando bueno mira busca este vídeo como les digo mirar y ver se llama así mirar y ver reconocer el color ahí estamos entonces en eso está explicado de qué manera podemos ir sacando los colores que se están aplicando en cada uno de los trabajos distintos trabajos en este caso tenemos un cielo con distintos tonos de celeste con algunas nubes también con dos o tres tonos más de colores o sea que en total vamos a tener cuatro o cinco a veces seis colores distintos en un cielo como en este caso que vamos a ir sacando despacito le vamos buscando la vuelta primero aplicamos el fondo el más lejano el celeste después le aplicamos un poco de blanco después medio agrisado con otros colores y por último ya para ir completando la parte donde está el sol entrando ya en el horizonte le agregamos un rojizo un naranja con algún amarillo siempre mezclado con blanco y ahí vamos buscando la vuelta no tenemos una fórmula exacta lo vamos viendo lo vamos viendo y vamos diciendo bueno aquí esto está esto le falta esto le sobra y así lo vamos haciendo usted ve que muchas veces pintamos y al ratito volvemos a repintar lo mismo y pasa un rato y volvemos a repintarlo porque nos pareció que le faltaba o le sobraba y de esa manera vamos sacando porque vamos reconociendo despacio el color de lo que queremos lograr bueno aquí está es un motivo muy lindo como les decía unas embarcaciones con un cielo con nubes que se está poniendo el sol allí en el horizonte así que quédese acompáñenos hasta el final del vídeo para ver de qué manera hicimos cómo logramos este bueno terminar el cielo en este caso y luego cómo logramos hacer el movimiento del agua porque es un agua bastante calma pero tiene movimiento siempre y ahí se producen los reflejos de las embarcaciones también reflejos del sol reflejos del cielo con muchos colores así que muy lindo quédese por aquí acompáñenos siempre todas las semanas en esta propuesta de seguir pintando y suscríbase a nuestro canal y muchas gracias aquí seguimos con los pinceles a fondo a full como se dice seguimos pintando gracias y Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video